Porque hoy leemos en la prensa lo que tiene que ver con declaraciones del Gobierno Municipal sobre ECOJOVE y también una referencia que se hizo estos días al Plan A. Y lo que quería era decir dos cosas muy sencillas. Hace un mes, exactamente un mes, el 27 de marzo, el Gobierno Municipal de Carmen Morillón planteó a la Comisión de Urbanismo rescindir el convenio de ECOJOVE. Rescindir el convenio porque consideraba que no era viable la operación y que no se podía desarrollar. Y además impidiendo que se pusiera en marcha, que se resolviera algo, que se planteaba en esa modificación del convenio que era disponer de espacios deportivos que vienen siendo largamente demandados por los vecinos de la calzada y por distintos clubes. Eso genera dinero, que cuesta dinero al ayuntamiento, supone renunciar a recursos para el ayuntamiento, supone paralizar una actuación que afecta a miles de viviendas y además es una actuación que se plantea tres meses y pico después de la última reunión que habían tenido con ECOJOVE. Si eso es lo que considera Carmen Morillón como no paralizar, tendrá que empezar un día a contarnos lo que considera por hacer. Porque todo es bloqueo, bloqueo de todas las iniciativas y además una pasividad absoluta a la hora de que el propio ayuntamiento dé respuestas a los problemas y cumpla sus compromisos. Y el tema del plan A lo vinculo, porque lo mismo que es dinero lo que tiene que ver con ECOJOVE, que podría servir para beneficiar un barrio como el de la calzada y todas las instalaciones de la zona, en el caso del plan A es algo que ya denunciamos en el año 2011. Carmen Morillón no fue capaz de decirle a Álvarez Cascos, de decirle a su jefe, que cumpliera los compromisos contraídos con Gijón. Álvarez Cascos rompió el convenio de forma unilateral. Carmen Morillón se enteró por el periódico y ni siquiera tuvo la capacidad de reaccionar. Ella planteó, aceptó y justificó la rescisión del convenio del plan A y no tuvo el valor de presentar ninguna iniciativa para garantizar que Gijón mantuviese ese dinero. Tuvimos debate plenario sobre este asunto. Nos negaron que hubiese problemas para recibir los dineros. Y ahora lo que estamos viendo es la consecuencia de lo que no hicieron. La consecuencia de cómo dejaron que Cascos le quitara a Gijón varios millones de euros, que dedicó a otras cosas porque tenía otras prioridades, con la anuencia y el consentimiento de Carmen Morillón. Entonces, cuando se plantean estas cosas y se dice que es que hay que actuar y que se defiende, no se sabe que no nos tomen el pelo. Que no tome el pelo, que diga la verdad y que actúe. Y si tiene algún problema y si tiene alguna cuestión que discutir, que debata. Está planteado un debate desde hace dos meses y es incapaz de aceptarlo, es incapaz de responder, como ha sido incapaz de gestionar la ciudad. Y no tiene derecho a tomarle el pelo a la ciudadanía contando que va a hacer lo que no está haciendo y lo que se negó a hacer durante cuatro años. Lo que cuentan los vecinos del Llano en relación a la situación de este parque es exactamente la misma inacción, la misma pasividad, la misma incapacidad para responder a un problema real. Y vale para el parque, vale para Ecojobe y vale exactamente para el tema del Plan A.